Una modelo muestra su verdadero rostro y causa impacto en las redes. A lo largo de 12 años, Brian Rice ha ocultado debajo del maquillaje su rostro, su raro trastorno de piel. La modelo estadounidense Brian Rice de 31 años ha causado impacto en las redes sociales tras publicar en Instagram una foto que revela la rara enfermedad cutánea que padece desde hace 12 años. Y tiligo, tras haber contraído el mal que causa la pérdida de pigmentación en la piel dejando grandes manchas pálidas en la cara, la mujer ha ocultado todo este tiempo su rostro debajo del maquillaje, informa la Daily Mail. Ni siquiera sus amigos más íntimos estaban al tanto del problema y ella se oponía de maquillaje incluso para ir al gimnasio. Finalmente, Brian Rice ha decidido publicar una foto sin maquillaje para inspirar a otras mujeres a aceptar su piel y las imperfecciones que tienen.